¡Suscríbete al canal! Así que no tengo el cerebro yo ahora demasiado despierto Vamos a ver por donde lo dejamos Y vamos a continuar, vamos a hacer un stream un poco corto esta vez, como de una hora Así que vamos a ver hasta donde llegamos Estamos, capítulo 9, en la barriada del sector 6 en el mercado muro Cierto, terminamos de investigar más o menos el mercado muro en el anterior, ya me he acordado Y teníamos que ir a la mansión grande que estaba al fondo Así que vamos a echarle un pequeño ojo a esta zona Como digo, va a ser un stream un poco corto esta vez Porque vengo de otras 3 horas de Starca 2 Así que vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos por aquí Yo creo que va a haber bastante lore en lo siguiente que se viene Y luego vamos a ver porque Yo claro, tengo información de lo original Pero, como siempre, no voy a darla hasta que no se haya visto ya O sea, voy a dar información que sea del pasado Aunque sea, para la gente que no había jugado en lo original Sea un poco spoiler, es así como lo llevo haciendo desde el principio Es en plan, cuando ya pasó un evento en el remake, comento como era en el original Así que bueno, ya he cargado la partida Espero que se me oiga bien Creo, no sé si el juego estaba un poquito bajo, pero bueno Y lo dejé justo en frente De esta tienda Creo que no llegué a entrar Ah, era la posada, de hecho, era la posada Vamos a ver por qué Recuerdo que Iris me echó la bronca por qué voy a entrar aquí Vamos a ver si... No llegué a entrar, de hecho Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a hablar con la gente, vamos a investigar todo Y luego iremos a la mansión del fondo a continuar con la historia Vale, esta ya no es con la connotación que tenía antes Así que supongo que si tenemos la vida baja o algo Vamos a ver Era con... ¿Con qué botón era esto? Con L1 Tenemos la vida bastante baja y el PM en Ailis bastante bajo Así que le voy a decir que sí Si funciona como en el original debería curarme a tope Vale, a ver cuánto cuesta, de hecho No me ha puesto precio, así que supongo que será el Ok, ya he recuperado toda la vitalidad y el PM Que era lo que buscaba, así que perfecto Vamos a hablar con este Es el padre de Johnny, hostias Si le recordáis le vimos en el sector 7 y demás y es bastante lético el colega El hombre que haría un arma muy fuerte y que sucede que no era por la venta Y que sucede que merece una buena ilusión Y parece que esta bastante en mi modo también el cabrón He 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 Ok, vamos a ver si nos necesita algo más Se ha quedado en el sector siluio, ok Sí, vamos, que esto se está pegando aquí la vida en el Mercado Muro Y mientras tiene a la familia en el sector siluio Se lo han contado porque él no ha entrado ninguno Sí, claro, vamos a ver si dice algo más Vale, no, esto ya es exactamente igual No, vale Pero no me dejan pasarlo rápido, qué rollo No sé si es que se me ha desconectado el mando Pero me dejan girarlo, what? No me dejan pasar rápido justo este diálogo Vamos a investigar todo por aquí porque acabo de haber hecho un cofre Eso es una máquina expendedora que no voy a decir nada Pero a ver si... Igual funciona como una de las pociones Has obtenido un estimulante, este objeto no lo hemos tenido nunca Así que voy a investigar aquí en el inventario a ver qué hace esto Pero si es lo que yo creo que es, debería ser como una especie de hiper del original A cura de estado, melancolía el objetivo Pues no tengo ni puta idea Vale, ah, no, de hecho sí, de hecho es justo lo que había dicho Funciona como un hiper Si es lo que yo creo que es ese estado Porque en el original se llamaba estado tristeza Pero bueno Vale, vamos a investigarlo todo al 100% Si acaso Uy, no sé por qué me esperaba que me dejan interactuar con eso Pero bueno Ok, vale Vamos a mirar por aquí al fondo A ver esta puerta, por ejemplo De hecho Me estoy metiendo en habitaciones de gente que está aquí en la postada Así que no debería, pero bueno No debería ni tener la puerta abierta a esto Vale, vamos a investigarlo del fondo Y ya iremos al 100% a A seguir con la historia y demás De hecho La postada está un poco Bastante chustrada Por algo no me han hecho pagar Y si me han hecho pagar Ni siquiera me ha salido en pantalla O no lo he visto Así que bueno Vamos a investigar la última Habitación Que es la más aceptable Por lo que estoy viendo de fondo Ese sitio es más raro de lo que quería Dice Vale, vamos a dejar ahí Que nos hemos colado en En la habitación A ver si se puede hablar algo de esto Cancelar la reserva En un barrio con esto no hace falta Exactamente En el mercado de un burro Es como una especie de La Vegas Aquí no se duerme Vale, vamos a continuar Entonces ya hemos investigado Un poco la postada Vamos a ver Que había en la mansión esta del fondo A ver si Si continuamos un poquito Con la historia por aquí Entonces Creo que Este era el 100% El único edificio Que me faltaba Por mirar Y el objetivo Lo tenemos de hecho Por aquí al fondo Justo aquí Y creo que es exactamente Está justo al fondo De la tienda de armas Así que si Tenemos que ir justo A la mansión También tenemos por aquí Otra localización Que es Ah, podemos hablar con Johnny Esto va a ser para alguna misión secundaria O algo De hecho por aquí No hemos ido todavía Voy a mirar un momento Eso Que me intriga Porque yo juraría Que había pasado por todos los callejones Y había pasado por todos los sitios Pero igual Igual me he dejado cosas Debería estar Por este camino aquí Y de hecho Yo por aquí no fui O sea que me he dejado Bastante de mercado Mundo todavía Para investigar Ah, primero por arriba Porque creo que por abajo Va a haber más Más cosillas Así que Me estaba dejando un montón Menos mal que me he puesto A mirar el mapa Porque me estaba dejando Gran parte de De la ciudad ¿Ves esto? Parece que por abajo Hay una especie de discoteca Vamos a A mirar De hecho se ve desde aquí Rocky Jazz Ah, me estaba dejando La mitad de la ciudad Tío Me estaba dejando La mitad de la ciudad A ver este sitio Good luck Por aquí ¿Qué es esto? Un casino Vamos a hablar con la gente Y de hecho Mira Nos regalan una canción justo Y me estoy acordando De cierto sitio No voy a decir Mucho Pero se llama Honey Bean Del original No voy a decir lo que es Ah, que todavía No he encontrado tampoco Así que me está Me está faltando Bastante por mirar Aquí Empujando a la gente No parece que Haya nada más De momento Vamos a volver a hablar De nuestra posición Acaso Ah, o sea que me lo he regalado Con la de la sala Ok Pues vamos a ver Qué hay por aquí Si es que no me dejan pasar Vale, todo investigado Vamos a A mirar todos los caminos Que faltaban por aquí Y luego sí que sí Continuamos ya con Con lo principal Más que nada Porque no me quiero dejar Ningún sencillo Ningún objeto Ni nada por investigar Así que O sea, está De hecho Johnny está Según el mapa Por ahí al fondo Pero quiero Quiero mirar todo esto Porque he accedido A una parte de la ciudad En la que no había estado Para nada Vamos a hablar por ejemplo Con... Que cojones Está todo reventado El colega Vale, con este se puede hablar A ver el que dice Justo había hablado De ese sitio Justo acababa de hablar De ese sitio Y están hablando De una entrada secreta A ese sitio Del que estaba hablando Esto puede ser A ver ¿No has arrancado un pie De alguien con la espalda En la espalda? Por desgracia No hay desmembraciones En este juego Le harían falta Porque pedazos De bichos Llegó a la espalda Pero... Pero no No hay No lo han hecho Por desgracia Muy buena Rotaba, tío A ver Vamos a Seguir investigando Por la ciudad Y bueno Repito Si me notáis Que no tengo voz Porque Vengo de tres horas De casteo De StarCraft 2 Yo solo además No tenía QCaster Así que estoy bastante Bastante reventado Todo por la granada Vale Nos habían comentado De un pasadizo secreto Que llevaba la Honey Bean Y parece que va a ser Por aquí Esto yo creo Que lo voy a investigar Luego... No sé si Luego o ahora Lo vamos a investigar Ahora De hecho Espera Johnny está justo ahí Y teníamos que ir A hablar con Johnny Como una especie De misión secundaria No he investigado Esto de aquí tampoco La tienda de materias Supongo que hasta aquí No nos dejarán ir Pero Me estaba dejando cosillas Yo creía que En el stream anterior Había terminado de investigar El mercado de muro Me estoy dejando también Este callejón de aquí No se me ocurrió Ponerme a mirar el mapa Me he dejado todo esto Y todo esto O sea que el mercado de muro Es bastante grande Y esta parte de aquí también Si es que es accesible Sí que lo voy a hacer ahora Vamos a colarnos Vamos a hablar con Johnny Aunque lo que yo quería hacer Era También Ir a De hecho Esta es la masienda de un corneo Que era el edificio Que habíamos visto al fondo No había Yo no quería decir Lo que era Porque no lo habíamos visto En el juego Pero aquí no lo dicen Directamente en el mapa Así que ya lo puedo decir Como esto es el objetivo Principal Yo creo Vamos a hacer primero Lo de hablar con Johnny A ver que pasa Y de hecho Esto está en dirección Contraria Así que esto no era Para colarnos en el Honeybeam Sino que era para Coger la materia esta Y hablar con el colega ¿Qué pasa Terres? Muy buenas tío Cliente de la farmacia Esto puede ser importante Vamos a recordarlo Que este es el cliente De la farmacia Se llama así por algo Y yo del original Sé por donde van los tiros De aquí no lo Sé porque no lo he jugado nunca Pero hay que recordar Que este tío Le han llamado cliente De la farmacia Y ha obtenido la materia Protectora Que esto lo voy a mirar Porque no sé si era La que ponía barrera O O es una materia Nueva Vamos a verlo Joder Como tengo la garganta Tío A ver Materia protectora Sí Era la que Permitía usar La magia Barrera Barrera mágica Y muro Y la estaba subiendo Porque me va a ser importante Lo que no sé Es si Subir dos Estaría bien De hecho Subir dos Tenerlo Por ejemplo Para cuando tenga un grupo de tres Tener una con Barret Y otra con Cloud Y así ir buffando Todo el grupo No tener que llenar Mucha BTC Con un solo personaje Para meter barrera De uno en uno Podría estar bien Pero bueno Ya lo haré más adelante Cuando tenga grupos de tres Y demás Ahora El callejón No continúa por aquí Simplemente Hay que recordar Que ese tío Era cliente de la farmacia Porque eso Me puede dar una pista Para algo Que no sé cómo va a ser En este remake Pero del original Ya me suena Vale ¿Quieres cambiar lo que hay? Tres Bahamut What? ¿Qué hay? ¿Un juego de cartas En el remake o algo? Algo ¿Triple triad Del Final 8? Si han puesto eso En el remake Me lo tengo que comprar Otra vez o algo No jodas Vale Vamos a ir Primero a hablar Con Johnny Y luego vamos a Con esto ya hablé Yo creo Primero hablar con Johnny Aunque por aquí No fui a investigar Ya miraré Vamos a hablar con Johnny Y luego vamos a ir A la mansión de Don Corpino A ver Qué tenemos que hacer por ahí Y hablar con Johnny Se va por abajo Igualmente voy a mirar Por aquí Porque Sí Por aquí Por aquí no estuve Así que por aquí Sí que quiero mirarlo todo Y este O sea Esta Especie de No Dime que se puede entrar aquí No se puede Digo Yo creía que Lo que era la De hecho Sí Está abierto Es como Vaya concepto de negocio Está todo guapo Es como En la calle Pero No sé No sé No tengo cerebro ya Lo tengo frito Después de tanto casteo Pero está todo guapo El bareto Este Todo chungo Así como en la calle Y demás Te puedes montar Una especie de botellón Sin ser botellón Porque estás en el recinto Entre comillas Aunque no está No tiene techo No sé Es una movida Ok De hecho Joder Desde aquí Está guapísimo Es como que Es el edificio Pero está en la calle A la vez Es una movida Tiene una barra ahí En la calle Está guapísimo TCG del Final Fantasy Estaría De hecho Del triple triad Creo que Había TCG Desde el Final 8 Y demás Y de hecho Creo que hay De todas las Final Fantasies Si puedes Míralo Porque Me suena un montón Que sí que había Y si no lo hay Cojo una impresora Y lo imprimo en folios Y lo juego Aunque sea yo solo Me da igual El triple triad Está guapísimo Vale El Johnny Debería estar Por aquí Antes voy a investigar todo Porque seguro que Por ejemplo Estas escaleras Están medio sospechosas Seguro que hay algo por aquí Ahora que cuenta la gente No pasa nada Podemos llamar El Sepultonero What? Que habían matado a alguien No puedo hablar Con nadie Aquí tiene que haber Algo secreto Ah no De hecho Por aquí vine Joder Vale Pues Vamos a Mirar Que hace la gente Por aquí alrededor Y vamos a hablar Ya con Johnny Porque de hecho Está su padre En esta ciudad En el original No salía Creo recordar Bueno Como mucho El Septo 7 A este Johnny Pero antes No quiero Por si Intriguiré Alguna cosa De la que no pueda Volver Y demás Tenemos Pasar por ahí Hablar con el Del escenario Estas dos Que están ahí En la esquina En fin Vale Voy a pasar primero Por el callejón Por si hay alguna materia Escondida Algún objeto O algo Y luego hablaré Con el otro Y con Johnny A ver Que hay por ahí Por aquí tiene que haber Algún objetillo O algo Hostia De hecho Oh Ya sé Ya sé Más o menos Quién es esta No quién es exactamente Pero Ah Han hablado de un sitio Que se llama Honey Bean ¿No? O sea Honey Traducción literal Honey es miel Be es abeja Y In es posada Pues ya Lo juntáis vosotros Si Se puede ver Claramente Esto que es Así que Vale Parece que De momento No dice mucho Hostia Ya sé quién es Ya sé ¿Qué es lo que Aquí está Aquí está ¿Qué es lo que Aquí está ¿Qué es lo que Aquí está Aquí está ¿Qué es lo que En realidad Yo En realidad Claro Esta es la que Trabaja en el orfanato La profesora del orfanato Que se ha vuelto Bueno Hostia Y la hemos pillado Ahí Bueno No No sabía que iban a ver Joder Vale Vamos a hablar con el Johnny Que seguro que Johnny va a liar Algo aquí A ver Pues sí que hay TCG Ya decía yo Que me sonaba Tío Lo que no sé Si es solo Tiene que ser Mucho más amplio Que solo El triple triazo O sea Que solo Del final 8 Y demás Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Vamos a hablar primero Con este y luego con Johnny Pero nos hemos encontrado A la profesora Del 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 este Del orfanato What the fuck Vale Vamos a hablar con Johnny Vamos a hablar con Johnny Que tampoco tengo mucho tiempo Para este stream Así que vamos a avanzar un poquito De que coño De que coño Que se había flipar En el original Tifa ¿Se conoce ¿Quién es tu nombre Tifa ¿Quién es tu nombre? Eh, ¿tifa Tifa ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué Tifa Tifa ¿Has corriuido a mi pie? ¿Eh? El nado ¡Es suficiente! ¡Por qué ¡Tifa! ¡¡¡¡TIFA! ¡¡¡TIFA! ¡¡¡TIFA! ¡Coño! ¡ unless Ya podras Ni Tal Tal cual lo que ha dicho Klaus Vale, pues parece que solo había Que hablar con él y hacia eso A ver, hostia, primer plano Ahí merecido Parece que solo había que hacer eso Y ya está A ver, ¿qué dice? Es cliente de... ¿Qué cojones? Voy a leer todo eso Vale, siempre me lo han quitado justo Voy a volver a... Es que me intriga un montón En plan, la han puesto ahí por algo Tiene que pasar algo con ella Estaba justo aquí Tiene que... O sea, ¿qué haces ahí? Claro, bailando, sí Voy yo y me lo creo Bueno, igual lo han suavizado en el remake O sea, que igual puede estar diciendo la verdad Pero bueno, esta zona es lo que te enojabas O sea, está clarísimo Vale, entonces lo único que me queda ayer Es ir a la mansión del Don Corneo Aunque todavía No sé si se podría acceder a esta parte de aquí Pero bueno, supongo que Vamos a tener más espacio para... Para investigar todo Así que vamos a... Avanzar un poquito de lore Y... Para los siguientes ya veremos a ver que... Vale, tengo que ir por aquí Ya veremos a ver... Si investigo todas las zonas al 100% En teoría yo todo esto ya lo miré Ya entré por aquí y demás La tienda de ropa y todo eso Así que tenía que ir al fondo Por donde la tienda de armas A la mansión de Don Corneo Que está ahí La tienda de armas juraría que también entré Así que... Por aquí sí que no fui Pero... Vale, me obligan a mirar ahí Ya decía yo Bastante, vamos Me ponía en la cámara como... Lo normal sería que tú fueras directo Y yo me he ido al camino secundario Porque obviamente quiero investigar absolutamente todo Y parece que el camino secundario Es bastante más grande Lo que pensaba y es una salida de la ciudad De hecho es una especie de... O por aquí O este es el atajo por el que viene Pero no recuerdo que... No, no tiene que ser el atajo por el que viene No sé si investigarlo ahora O ir a la mansión Voy a echarle un ojo así levemente Sin entrar demasiado Aunque ya estoy entrando del hoste Pero bueno De hecho seguro que luego nos van a enviar por aquí Porque parece una zona amplia Así que voy a ir a la mansión Vamos a ver qué pasa por ahí Y vamos a continuar un poquito A ver si yo le iba a pegar una leída A la página del juego Si después voy a mirar cosas Sí porque... No sé si... Bueno, contigo no lo he hablado Luego te comento una cosa Pero básicamente del... Del casteo que he tenido ahora de tres horas Estoy reventado Sobre todo de la garganta Así que ahí he visto un cofre Así que creo que vamos a hacer esto de la mansión Y... Tenía pensado hacer un stream un poquito más largo Pero va a ser cortito hoy Va a ser cortito Porque vengo... Vengo reventado de la otra... De la otra merda Así que bueno Pillamos 1200 kills Nos paga más un cofre tirado ahí en el suelo Que la gente para la que trabajamos Pero bueno Y llegamos a lo que han llamado La mansión de Don Corneo Ese Don Corneo nos lo llevan nombrando Algunos streams Algunos capítulos Y por fin llegamos hasta aquí Dicen... Decían que era muy rico Que... No sé, no sé No voy a adelantar Por si acaso me culo Digo alguna de las cosas que sé No voy a adelantar mucho Lo que sí que voy a hacer Antes de entrar Es investigar todo Porque... Exactamente Ha recibido un éter Vale, un éter y 1200 de pasta De... Por... Por investigar Está guay, está bien No creo que haya mucho más Así que... Por si acaso voy a echar un ojo por aquí No, no hay nada más Así que... Vamos directamente por aquí ¿Se puede pasar? No, no se puede Así que vamos directamente por aquí Y aquí me vuelo que... Tiene que haber... Lore Pero... Ah, que lo mantenga Joder Y esta música... Vale, vamos a echarle un ojo a todo No sé por qué me da Que el del centro Se va a llamar Kots No, Kots Es el de la izquierda Y... Alguien se preguntará ¿Y cómo te sabes el nombre De personajes secundarios Claramente secundarios? Pues porque me pasa mucho A veces el original A ver que tienen... O sea, se les ha quedado Un poco sólida la sopa Ah, vale Vamos a hablar con La gentecilla Esta vez que nos comentan ¡Oi! ¿De este? Eso no me suena No hay nada más No hay nada más ¿Cuánto son? ¿Pero qué? Oye ¿En el mercado de wall ¿Es la primera vez que? Sí, un poco, sí ¿De verdad? La casa es la quinta No es que no es Es que no es un hombre Sí, sí Pues yo Yo En mi lugar Es más de que me... ¡Oh! Pero, ¡Lesslie! ¡Es muy linda que es la que es la que es la que es la que es! ¡Muchas de? ¿Dónde está Kots? ¡Muchas de que es difícil! ¿De que no es difícil? ¿De que no es lo que es? ¿De que no es lo que es? ¿De que no es lo que es lo que es? ¿Earys? ¡Lezuri! ¡Es muy bonito! ¡El estilo es bueno! ¿Pero qué? ¿Me lo voy a cargar? ¿En las pruebas? ¿En las pruebas? ¿Esteпар媽? Tiene que la compañía, todos los expertos que mueran. Primero, tengo una taza de la compañía de la compañía de la compañía. Y es una de las personas que Tigre o Am την ascienden a la compañía de la compañía de la compañía de Mitzbachi. Pero, por supuesto, es muy fácil. No es lo que sirve. Pero... me da miedo... Vale Esa mítica escena Que no voy a comentar Pero ocurre en Fua, como decirlo sin meter spoilers Es que se le digo Vale, esa mítica escena Solo con decir eso Los que lo saben ya lo saben No parece que vaya a ocurrir Porque lo han cambiado todo Lo han cambiado absolutamente todo por aquí Así que vamos a volver a hablar con esta gente Vale, tenemos que Obtener los gustos de Don Corneo De esas tres personas Para hacer que Iris se cuele O algo así Interesante Esto lo ha cambiado completamente Así que no tengo ni idea de que esperarme Nadie desprecia A la waifu, dicen por aquí Pues A Iris mismo ha dicho Si no te importas los voy a matar O sea, yo voto muy a favor de eso Vale Entonces tenemos que buscar a esos tres Y a investigarlos un poco Pero, a ver que pasa ahora Bueno, Johnny A ver que le ha ahora Buena info ¿Por qué? Vale, pero nos ha dado info Info de la buena, o sea que no solo Nosotros queremos entrar, sino que Tifa también Y de hecho parece que ha obtenido El permiso, así que Vamos a ver que pasa Con esa mierda, pero lo vamos a ver Está con primer plano, en el próximo capítulo Porque este súper corto stream Va a terminar por aquí Así que la gente, muchas gracias por haber estado por ahí Y nos vemos a la próxima y a Tyrex ahora hablamos Hasta luego, adiós ¡Gracias!